María Corina Machado convoca nuevas marchas en Venezuela. Este lunes, la dirigente opositora María Corina Machado hizo un nuevo llamado a las calles para rechazar el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Machado destacó que, votamos, ganamos y recogimos nuestras actas, que demuestran la victoria de Edmundo González. En un mensaje en video compartido en sus redes sociales, la líder opositora subrayó que, a un mes de la gloriosa victoria del 28 de julio, el régimen no ha presentado evidencia alguna y ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que considera sometido a la tiranía para respaldar al Consejo Nacional Electoral, CNE, al que califica de fraudulento. Machado acusó al oficialismo de hacer la mayor confesión de derrota electoral al no poder defender su posición de manera convincente y al refugiarse en instituciones que, según ella, están comprometidas con la manipulación electoral. La convocatoria de María Corina Machado se realiza a dos días de que se cumpla un mes desde las elecciones presidenciales y sin que, hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral, CNE, haya publicado los resultados detallados de la contienda. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, declaró válidos los resultados sin presentar pruebas ni detallar su peritaje, una decisión que ha sido ampliamente criticada por la oposición, que alega fraude, y por gran parte de la comunidad internacional, que exige la publicación completa de los resultados. Este lunes, Edmundo González fue citado por la Fiscalía Venezolana por la publicación de las actas electorales, pero el líder opositor no se presentó al Ministerio Público. Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles, a un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Ellos no se atrevieron a echarle bola, no presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ sometido a la tiranía, que no tiene vela en este entierro, para lavarle la cara a su CNE fraudulento. No hay mayor confesión de derrota. Por eso nos vemos en la calle este miércoles 28 en Caracas, en el interior, en ciudades alrededor del mundo. ¿Por qué es importante que tú vengas? Porque las victorias se reconocen y se celebran. Porque a nuestros héroes anónimos le hacemos su merecido reconocimiento, los millones de testigos y voluntarios que hicieron posible esa victoria. Porque a nuestros perseguidos y presos no los dejamos solos, muy especialmente esos niños presos secuestrados por Nicolás Maduro. Porque el mundo va a volver a ver que los venezolanos estamos unidos y que esto no tiene vuelta atrás. Y porque no vamos a dejar la calle. Esta nueva calle, inteligente, resiliente, consciente y reverente. Porque todos los días damos un paso más. Estamos haciendo nuestro trabajo. Cumplimos nuevos objetivos que nos llevan hacia nuestra victoria. Vamos juntos hasta el final. Nos vemos este miércoles 28 de agosto a las 11 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!